¿Qué es la manera de proteger un espacio al aire libre? ¿Qué es la manera de proteger un espacio al aire libre? No hay ningún tipo de energía y al lado de ese símbolo colocamos e instalamos un símbolo de energía. La combinación de esos dos símbolos, el par de esos dos símbolos, lo podemos dibujar concretamente alrededor del vehículo, de la casa, alrededor de la cama, alrededor del espacio que nosotros queramos proteger cualquiera sea ese espacio. Recordamos entonces, uno de los símbolos es el que sirve para cortar lo negativo y el otro es el que sirve para mandar más energía a ese espacio. Vamos a ir dibujándolos. Nosotros lo vamos a hacer acá físicamente, pero también uno lo puede hacer recorriendo en un circuito antihorario, recorriendo el lugar y visualizándolo nomás. No es necesario que uno lo esté dibujando cuando en realidad no quiere hacerlo. Entonces, lo vamos a dibujar concretamente, vamos a empezar a trabajar con cada uno de los símbolos. Tomamos una distancia de separación de un metro aproximadamente, en este caso sería del vehículo, y sin dejar ningún espacio libre. Sin dejar ningún espacio libre, o sea, trabajando con símbolos de diferentes tamaños, pero específicamente uno al lado del otro, vamos trabajando con estos dos símbolos. Recordamos, estos son dos símbolos japoneses, símbolos que tienen que ver con el método de Reiki y que también nos permiten utilizarlo en la limpieza de espacios o lograr un espacio con mayor protección, haciéndolo de manera simple. Luego vamos a ver cómo activar y cómo sintonizar estos símbolos, pero en principio vamos a trabajar dibujando alrededor del vehículo, alrededor de la zona, o alrededor de la habitación, o lo que nosotros queramos proteger, dedicarle un espacio de tiempo, una vez por semana, a hacer este círculo de protección, sobre todo si es un lugar como una casa, o una habitación, o un lugar donde uno se encuentra con muchas personas, por ejemplo. En principio lo hacemos todas las semanas y practicamos esto, que lo podemos realizar tres veces alrededor, o sea, que podemos utilizar simplemente nuestro recorrido antihorario para lograr esa protección. Dijimos que la protección dura una semana, dijimos que lo podemos realizar con estos dos símbolos, y por supuesto lo podemos hacer con una breve y simple preparación, que consiste en llevar las manos juntas, las dos palmas juntas, al gesto llamado gallo, hacer tres respiraciones que llevan la energía hacia la zona debajo del ombligo, y que en el inspirar llevan la energía a la zona debajo del ombligo, y que en el exhalar llevan la energía a las palmas de las manos. Hemos hecho eso tres veces, comenzamos a dar la vuelta, o las tres vueltas que hayamos elegido dar, y finalmente, con las manos nuevamente en esta postura, cerramos el ejercicio.